Tercer día de la novena a San Miguel Arcángel. Dios y Señor de los Principados a quienes encomendáis la guarda de los reinos, ofrezco los merecimientos de estos excelentísimos espíritus y los del Príncipe de la Milicia Celestial, San Miguel Arcángel. Guarda mayor de todos los reinos cristianos, para que guardes mis sentimientos y potencias de todo desorden y desobediencia a vuestras leyes divinas, y me concedas lo que pido en esta novena, a mayor honra y gloria. Amén. Ahora se rezarán nueve Padre Nuestros, nueve Amarías, en honra a los nueve coros de los ángeles y de su Príncipe San Miguel. Después, la oración siguiente. Gloriosísimo Príncipe de la Corte del Cielo, Excelentísimo Arcángel San Miguel, Gran Primer Ministro de Dios, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Defensor de la Iglesia y Abogado de los hombres, Pues tanto favorecéis a vuestros devotos, haced que yo os sepa amar y servir, y alcanzadme del Señor lo que deseo y pido en esta novena, a mayor honra y gloria suya y provecho de mi alma. Aquí, con la mayor confianza y devoción que se pudiera, pedir cada uno al Santo Arcángel la gracia o favor que se desea alcanzar en la novena. Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, Onipotente y sempiterno Dios Que tú, por suma clemencia, nombraste para la salud de los hombres al gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe de tu iglesia concédenos que por su intercesión y eficaz auxilio merezcamos ahora ser defendidos de todos nuestros enemigos en la hora de nuestra muerte seamos libres y presentados benignamente ante el trono de tu majestad estelsa. Amén Gloriosísimo San Miguel Arcángel, ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén Gloriosísimo San Miguel Arcángel, ruega por nosotros y por el mundo entero